Si aquello es la poli me muero ahora mismo Dice la misma frase cada vez más Pesan tanto los kilos de tantas cosas Que si esta me sale bien Le monto un piso a mi novia Ya esconde todo el convite cubata faria Y reggaeton Y una noche en la curva tonta Cojones, la guardia vi Ya vi que cualquier cosa verde me da miedo Oye que nunca siento esta persona Y mandame canciones de cárcel y en la radio Y cuando salga al patio pensaré solo en ti Y espérame y cuando veas en el telediario Una fuga de presidia Yo soy yo que vuelvo por ti Y en la cárcel de Godella Que hay un charco y no ha llovido Papá, sácame de aquí Porque tengo mucho frío Y en la cárcel de Godella Que aquí estoy cariño mío Cuando cumpla todas mis penas Voy a volverme contigo Una noche en la curva tonta Cojones, la guardia civil Ya vi que cualquier cosa verde me da miedo Y es que nunca siento Y esta vez, y esta vez sí Y mandame canciones de cárcel y en la radio Y cuando salga al patio Pensaré solo en ti Y espérame y cuando veas en el telediario Una fuga de presidia Yo soy yo que vuelvo por ti Y en la cárcel de Godella Que hay un charco y no ha llovido Papá, sácame de aquí Porque tengo mucho frío Y en la cárcel de Godella Que aquí estoy cariño mío Cuando cumpla todas mis penas Voy a volverme contigo Y en la cárcel de Godella Ya hay un charco y no ha llovido Papá, sácame de aquí Porque tengo mucho frío Y en la cárcel de Godella Que aquí estoy cariño mío Cuando cumpla todas mis penas Voy a volverme contigo Y en la cárcel de Godella Que hay un charco y no ha llovido Papá, sácame de aquí Porque tengo mucho frío Y en la cárcel de Godella Que aquí estoy cariño mío Cuando cumpla todas mis penas Voy a volverme contigo Y en la cárcel de Godella Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias